La tarde de este viernes, el Secretario de Salud del Estado realizó una gira de trabajo por algunos municipios de los Altos de Jalisco, con el fin de echar a andar diferentes espacios dedicados a la atención de la salud. Es el caso del municipio de San Ignacio, Cerro Gordo, donde se inauguró el nuevo centro de salud tipo primer nivel. Ya era necesario que hubiera otro centro de salud aquí en San Ignacio, porque la demanda de los ciudadanos es cada día mayor y aquí se van a atender muchas personas que van a venir a consulta. Está muy amplio el plantel y creo que nos va a dar muy buen servicio a la población. Con este ya son tres centros de salud para el municipio 125 de Jalisco, estimando un beneficio de atención para más de 16 mil habitantes, entre los que se encuentran los beneficiarios del Seguro Popular. Sí lo pudimos terminar y todavía nos falta. Hay espacio para crecer y que sí vamos a seguir trabajando. La gente de San Ignacio tiene la necesidad de una atención médica y hoy queremos ser congruentes con esa necesidad. Ya lo dijo el alcalde, el presidente municipal nos hablaba sobre hace 50 años que no se construía infraestructura de salud en este municipio. El nuevo centro de salud cuenta con dos consultorios de medicina general, sala de curaciones, área de esterilización, medicina preventiva, entre otros espacios. El centro se construyó en dos etapas, invirtiendo más de 6 millones de pesos. Posterior a esta inauguración, el secretario de salud se trasladó al municipio de San Julián para inaugurar otro nuevo centro de salud. Y más tarde en Arandas también inauguró dos casas de salud, terminando en ese municipio su gira de trabajo. Para Central Noticias, Rafael Hermosillo. Gracias, presidente municipal. Felicidades por ver.